Hola a todos, espero que estén bien, feliz año nuevo 2020 Hoy les comparto el vídeo para dejarles saber quiénes fueron los tres ganadores de las rifas Como lo he hecho anteriormente, utilizo esta aplicación en internet de YouTube para escoger aleatoriamente los ganadores de las diferentes rifas que he llevado hasta este momento Gracias por ver el vídeo Estoy muy agradecida por todos los que me han apoyado en este pasado año y estoy segura que este año será uno mucho mejor ¡Bendiciones!